Bueno, es un gusto presentar a Carlos Parra de la Universidad Austral de Chile, en Chile, que nos va a hablar de pre-tilting pre-envelopes, co-tilting pre-covers en categorías abelianas generales. Vale, y para proyectar pantalla, ¿lo puedo hacer sin ningún problema o hay que pedir permiso? Ah, parece que funcionó. Sin ningún problema. Muy bien. Y, espérate, a ver si se proyectó. Porque estoy, yo estoy viendo más lento, ahora sí ya veo ahí en pantalla. Ok, bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Este, es una pena que no pueda acompañarlos por allá, pero por trámites burocráticos no pude viajar. Este, hoy les voy a hablar sobre pre-envolturas tilting y pre-cubiertas co-tilting en categorías abelianas en general. Este es un trabajo en conjunto con Manuel Saurín y Simone Virili. Este, y bueno, empezaré la charla con las siguientes preguntas, pero antes de leer un poco las preguntas, me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que la teoría de aproximación básicamente consiste en que si yo tengo una categoría y tengo una clase bastante conocida de la categoría, donde tengo control de los objetos que están allí, o un par de clases, dependiendo de la categoría como tal. Entonces, la teoría de aproximación lo que busca es encontrar buenas aproximaciones de objetos que caigan fuera de estas clases, ya sea por, desde el objeto hasta la clase, o desde la clase hasta el objeto. Y la idea consiste en tratar de, digamos que este objeto, sacarle información que se desconocía de él, a partir, repito, de clases que uno conoce. Entonces, eso es importante resaltar en lo que consiste la teoría de aproximación, y que las herramientas en teoría de aproximación, por lo menos en el caso abeliano, están las clases de torsión, los pares de cotorsión, las pre-envolturas, las pre-cubiertas, son como las herramientas más usadas en teoría de aproximación. Eso por un lado. Por otro lado, en esta par de preguntas que están acá, son preguntas que han sido abordadas en el contexto de categorías de módulos, por lo que no son preguntas originales de nosotros. Sin embargo, nos extraña un poco que no han sido abordadas en un carácter general, y pues esa es básicamente la idea de nuestro trabajo, en tratar de abordar este tipo de preguntas lo más amplio que se pueda. Y, evidentemente, todas estas herramientas de teoría de aproximación que mencioné, entran en cuerpo. Entonces, ahora sí empiezo con las preguntas que son naturales. La primera de ellas es cuando una clase de torsión en una categoría abeliana es pre-envolvente. Cabe destacar que las clases de torsión en categorías abelianas son cubridoras. Entonces, acá se está preguntando la versión dual. Y, o equivalentemente, responder la pregunta 1 es equivalente a la 2, cuando una clase de torsión, libre de torsión, en una categoría abeliana es pre-cubierta. ¿Vale? Y digo que es dual porque si yo tengo una categoría abeliana, su opuesta también la va a ser. Le damos un segundito. Y si yo tengo aquí una clase de torsión, cuando yo lo interpreto en la opuesta, pues lo que voy a obtener es una clase libre de torsión. Y recordar que los conceptos pre-enveloping y pre-covery, estos son duales. Por eso es que la pregunta 1 es equivalente a la segunda. Entonces, los resultados que se conocen de esta pregunta en el contexto de módulos son los siguientes. El primero de ellos, asociado a Angeleri Tonolo Trilfa, del 2001, prácticamente es el que aparece a continuación, pero si me permiten voy a borrar aquí esto, 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 esto y esto y esto. Ok, lo voy a borrar de momento. Entonces, ¿qué es lo que dice Angeleri Tonolo Trilfa? Dicen que si tú tienes un anillo y tienes una clase de torsión en la categoría de módulos por izquierda, pues las siguientes son equivalentes. T va a ser una clase tilting, que es cerrado, bueno, en este caso es superfluo, es decir que es cerrado bajo productos, sorry, también tenía que tacharlo. T es una clase tilting. La segunda es que todo módulo tenga una special T pre-envelop, es decir que la clase de torsión T es special pre-envolvente. Y, similarmente, si F es una clase libre de torsión, entonces las siguientes son equivalentes, que F es una clase de cotilting a que todo módulo tenga una special pre-cubierta. ¿Vale? Entonces, esos son los resultados que obtienen Angeleri Tonolo Trilfa de las preguntas anteriores abordadas en la categoría de módulos. Posteriormente, entre Angeleri, Marx, Vitoria 2015, ellos logran colocar aquí la palabra cuasi-tilting, y ahora sí borro todo esto, y quedaría de esta forma los resultados. Bien, entonces vean que la respuesta a las preguntas con las cuales inicié la charla, están en juego los objetos tilting, cuasi-tilting, cotilting, cuasi-cotil. Por ahí van las cosas. Pero no cualquier cuasi-tilting, de hecho son cuasi-tilting que cuya clase de torsión asociada sean cerradas bajo producto. Eso es súper importante. Y eso es básicamente por las propiedades intrínsecas que cumple la categoría de módulos. Esa es la primera. Bueno, y posteriormente, Brea Selikan, sorry si mi pronunciación no es muy buena, y Sam Wei, por distintos caminos, demostraron el siguiente resultado, que para un par de torsión en la categoría de módulos por izquierda, las siguientes son equivalentes. Que el par de torsión sea de tipo finito, que eso significa que la clase F sea cerrada bajo límites directos, es lo mismo que el par de torsión es un cuasi-cotilting torsion pair, y que sea cubridora la clase F. Entonces, cabe destacar que, bueno, aquí la parte novedosa de este teorema es el 1 implica 2, porque una vez que 1 y 2 es lo mismo, ya sobre aquí, una vez que 1 y 2 es lo mismo, por el resultado anterior, o sea, una vez que tú tienes 1 y 2, una vez que ya tienes que es cuasi-cotilting torsion pair, si tú lo conectas con el resultado anterior, automáticamente la clase F es semi-special pre-covering, ¿vale? Pero si le agregas que además es cerrado bajo límites directos por un resultado de inox y chu, no sé cómo se pronuncia, sé que se escribe así, automáticamente la clase va a ser covering. Entonces, a lo que voy es que el ítem 3 del teorema este que estoy mencionando no es para nada sorprendente, pero sin embargo, el ítem 1 y 2 sí que es sorprendente desde cierto punto de vista, ¿no? Y de hecho, este resultado, que 1 y 2, eso está demostrado ya para, incluso vale para categorías de Grotendick en general. Bueno, eso es prácticamente lo que se conoce como respuesta a las preguntas que les mencioné, pero en el contexto de módulos. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Cuando uno quiere generalizar esto lo más que se puede. Entonces, primero, pues, establecer hipótesis o condiciones que sean autoduales, ¿vale? Por ejemplo, tratar que en los argumentos no salga algo por allí que no sea dual. Por ejemplo, la condición AB5, por poner un ejemplo. Entonces, uno trata de jugar un poco con cosas que sean bastante autoduales, por así decirlo. Las herramientas en las cuales vamos a usar, se los adelanté un poco, eran los pares de torsión, pares de cotorsión, pre-cubiertas y pre-envolturas. Digamos que aquí están las tres clásicas de teoría de aproximación. Vamos a usar subcategorías coreflectivas o reflectivas y vamos a utilizar extensiones universales. Y por último, como queremos tratar de que estos problemas sean bordados en categorías abelianas arbitrarias, pues es necesario una definición nueva de objeto TIC. Es necesario. Porque si no, no vamos a poder hacer nada. Y bueno, todo eso lo voy a presentar a continuación y bueno, vamos a ir poco a poco. Les pido disculpas si entré fuerte con los resultados que se conocen en categorías de módulos, pero todo eso, esa terminología que puede ser nueva para algunos, la voy a desmenuzar con calma. Entonces, empiezo recordando que una categoría abeliana pues es una categoría cuyos morfismos tienen propiedades deseables desde el punto de vista algebraico. Es decir, ellos tienen núcleos, con núcleos, imagen y buenas relaciones entre ellos. Eso es lo que sería una categoría abeliana. Una categoría bastante amigable con el algebrista, por así decirlo. En estas notas, la letra A de este color negrita va a denotar una categoría abeliana y voy a empezar recordando la jerarquía de Grotendi, introducida por Grotendi, entre categorías abelianas. Entonces, la primera de ellas, nosotros diremos que A es una categoría de B3 si ella es co-completa, es decir, que todo diagrama en A tiene co-límite, pero como es abeliana, pues eso es equivalente a que tenga coproductos. Y dualmente, también está la AB3, que sería que sea completa y que es equivalente a que tenga productos. Vamos a decir que es AB4 si ella es AB3 y los coproductos son exactos, es decir, cada vez que tomemos una familia de coproductos, de sucesiones exactas cortas en la categoría indizadas por un conjunto, cuando tomamos el coproducto de todas ellas, pues nos vuelve a dar una sucesión exacta. ¿Vale? Y, similarmente, tenemos AB4 estrella, vamos a decir que es AB5 si es AB3 y los colímites dirigidos son exactos, es decir, si tenemos un sistema directo de sucesiones exactas cortas y tomamos el colímite de ellas, pues que siempre tengamos garantizado de que esa sucesión va a ser exacta, siempre está garantizado que es exacta a la derecha, entonces, la condición AB5 lo que pone en juego es la satitud a la izquierda de este tipo de sucesiones. Y bueno, una categoría de Grotendig pues es una categoría AB5 que tiene un generador. Cabe destacar que las categorías de Grotendig son categorías que son bastante similares a las categorías de módulos, de hecho, en las categorías de Grotendig existen con generadores inyectivos, cada objeto tiene envoltura inyectiva, si tengo un objeto y considero el retículo formado por los subobjetos de dicho objeto, eso evidentemente con una relación de equivalencia allí dado por los subobjetos, eso forma un conjunto, en fin, son categorías muy pero muy parecidas a las categorías de módulos, sin embargo, no siempre, o sea, hay ejemplos de categorías de Grotendig que no son de módulos y las categorías de módulos las podemos, bueno, son bastante estudiadas pero las podemos meter dentro de la jerarquía de Grotendig como las categorías abelianas que tienen progenerators, progenerators significa que tienen objeto que es proyectivo, generador y se puede decir que pequeño o finitamente presentado, de hecho, finitamente presentado me gusta más, la verdad es que es equivalente, esas son las categorías de módulos, y bueno, esa es más o menos la jerarquía y están las respectivas duales que les mencioné hace rato y bueno, por mencionarles que, por ejemplo, por ejemplo, el dual de una categoría de módulos, por ejemplo, si uno considera la opuesta, esta no es AB5, por ejemplo, entonces, por mencionarles que la propiedad de categorías de módulos no es no es una propiedad dual, autodual, por así decirlo, y eso es justamente lo que lo que justamente quiero tener cuidado con las hipótesis que vaya a imponer dentro de las categorías que uno va a trabajar, ¿no? Tratar de cuidarme, cuidarme, o bueno, cuidarnos las espaldas de que estemos trabajando con cosas bastante duelas. Bueno, continúo ahora y ahora en lo que queda de estas notas, cada vez que mencione subcategoría va a ser subcategorías plenas, ¿vale? Es decir, que son subcategorías que son cerradas bajo isomorfismos, los objetos, ¿ok? Entonces, una subcategoría B de A se va a decir que es una subcategoría exacta abeliana de A cuando ella es abeliana y el functor inclusión es exacto. En este caso, este tipo de subcategorías están bastante controladas, de hecho, son subcategorías que son cerradas bajo coproductos finitos y que es cerrada bajo núcleos y con núcleos tomados en A. O sea, que si yo tengo un morfismo en B y considero los núcleos y con núcleos de A de dicho morfismo, pues esos vuelven a caer en B. Eso es lo que sería una subcategoría exacta abeliana. ¿Vale? Ya posteriormente, bueno, de hecho, el primer ejemplo dije posterior porque en los pares de torsiones son fáciles de fabricarse subcategorías exactas abelianas. Entonces, si yo tengo una subcategoría cerrada bajo coproductos finitos de A, entonces, cuando considero el cociente de subobjetos de X, eso es lo mismo que los subobjetos de cocientos de X y eso es una subcategoría abeliana. Y aquí cabe destacar que, por ejemplo, cuando me refiero al cociente de una clase, me refiero a objetos que son imágenes epimórficas de alguien de la clase de X y cuando me refiero el sub de alguien de X, pues me refiero a un objeto que se mete monomórficamente a un objeto de X de la clase X. A eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, bueno, todavía no he hablado de lo que es un par de torsión, pero en el caso de cuando, cuando esté hablando de pares de torsión en una categoría, por ejemplo, si T es una clase de torsión, entonces, no es difícil ver, yo no sé si, disculpe que me interrumpa yo mismo, pero yo estoy viendo las láminas, van más lento de lo que yo voy hablando. ¿Para ustedes es lo mismo? O sea, porque yo hago rayas y voy hablando, pero no veo que sean automáticos. Hay un pequeño delay entre lo que decís y lo que vemos, pero no pasa nada, porque te seguimos perfectamente. Ok, vale, gracias. Bueno, si tenemos una clase de torsión, pues ella automáticamente es cerrada bajo cociente, así que si uno considera el cuot de T, pues esto te va a dar lo mismo que T, entonces, el sub de T, por ejemplo, que sería entonces el sub del cuot de T, pues esto es una subcategoría abeliana, a pesar de que no he hablado de lo que es una clase de torsión, lo voy a hablar después, pero es para que vean un ejemplo donde uno puede aplicar esto y de hecho lo vamos a usar. Bien, continúo con la siguiente definición, que esta definición sí que es autodual, la definición dos, la definición dos es autodual porque, bueno, primero que nada, si yo tengo una categoría abeliana, recordar que las extensiones entre cualesquiera, en general, si uno tiene una categoría abeliana y considera las extensiones entre dos objetos, eso no necesariamente forma un conjunto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay un artículo de Casa Cuberta, Nima del 2009, ellos exhiben una categoría abeliana donde justamente las extensiones entre dos objetos, evidentemente fabricados, no forman un conjunto, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que esto no tiene por qué pasar, entonces, cuando garanticemos que esto es un conjunto, es decir, que es un grupo abeliano en todo el sentido de la palabra para cualesquiera dos objetos de la categoría abeliana A, pues nosotros vamos a decir que estamos en una categoría X1 pequeña y va a ser localmente pequeña si el retículo formado por los subobjetos de cada objeto forma un conjunto para todo A en A. Y acá, lo que les decía es que esta definición de X1 pequeña y localmente pequeña son autoduales, es decir, si una categoría abeliana satisface a alguna de ellas dos, la opuesta también. Entonces, estas son las condiciones que me interesa desde cierto punto tener control para utilizarlo en mis argumentos a posteriores, por así decirlo. Bueno, sigo fijando notación para cualesquiera dos objetos A y B de A, pues vamos a denotar por este simbolito al grupo abeliano formado por todos los morfismos desde A hasta B en la categoría A y para cada entero positivo N denotaremos por esto que está acá, el XN de A al grupo y aquí bigrupo me refiero a que no necesariamente tiene que ser un conjunto, es decir, es una clase, probablemente sea una clase que haya una operación binaria, ¿vale? que se conoce como la suma de bar y posiblemente lo único que falla es que probablemente no sea un conjunto, ¿vale? Eso es lo que voy, porque eso, repito, hay ejemplos de categorías de esto y basta con N igual a 1 y siquiera N igual a 2. Bueno, la cosa es que si consideramos el grupo dado por las N extensiones con la suma usual de B en la categoría A esto es lo que iba a denotar. Ahora, dado una clase de X en A, nosotros vamos a considerar el ortogonal de esa clase a la derecha con N, por así decirlo, justamente aquellos objetos en A que se anulan con el X N de todos los objetos X en la variable a la izquierda y el ortogonal a la izquierda de la X serían todos los objetos que anulan este X serían que anulan a todos los X a la derecha por así decirlo de la clase, ¿vale? Bueno, a lo largo de la charla creo que solamente voy a usar el 1 pero bueno, lo traté de hacer así general. Bueno, después voy a definir lo que sería el at de la clase X y respectivamente el at pequeño. Entonces, ojo a esto, esto va a denotar la clase de los sumandos directos de coproductos tomados en A pero ojo, tomados en A los que existan, pueden que hayan coproductos que no existan pero los que existan es justamente lo que va a denotar el at at grande y el at pequeño pues si son coproductos de familias finitas, ¿vale? De objetos tomados en A ¿no? De sumandos de coproductos de familias finitas de objetos tomados desde X ¿vale? Entonces, repito, los que existan una vez que esto ya pasó el filtro de que puede que no hayan coproductos pues ahora sí defino lo que es el gen basado en eso en lo anterior el gen de una clase pues va a ser la clase de los objetos cocientes que estén acá en at at mayúscula de X y gen pequeño pues lo mismo van a ser la clase de cocientes de objetos que estén en at pequeño y los presentados van a ser justamente la clase de coquernes de morfismos acá respectivamente y bueno dualmente tenemos los cogenerados copresentados cogen pequeño y copresentado pequeño ¿vale? se definen de manera dual bien ahora voy a definir lo que sería tener una familia de generadores en una categoría beliana arbitraria entonces un conjunto de objetos G en una categoría A se dice que es un conjunto de generadores si la familia de funtores indizadas por dicho conjunto G son ¿cómo se dice? como conjuntamente fieles por así decirlo conjuntamente fieles es decir si hay un objeto que se anule en cada uno de estos funtores de la familia que está acá pues automáticamente ese objeto tiene que ser el cero ¿vale? ojo ojo a esto si llegase por casualidad a existir el coproducto de esa familia si existiese este coproducto que no tiene por qué existir que el conjunto G sea un conjunto de generadores es equivalente a que este objeto sea un generador ¿vale? pero repito no tiene por qué existir ¿ok? así que mucho cuidado con esto y bueno además G va a ser un conjunto de epigeneradores respectivamente finitos cuando la categoría A pues sí que lo voy a poder escribir como el generado de este conjunto ¿vale? o sea que son imágenes epimórficas de sumando directos de coproductos que existan de objetos que estén en G ¿vale? y respectivamente cuando en el caso de finito que tenga G ¿vale? y un objeto G voy a decir que es un epigenerador respectivamente finito si el conjunto lo fuese ¿no? en el sentido anterior entonces repito la definición porque no es exactamente la que uno conoce hay que tener mucho cuidado con eso y bueno continúo después si queréis un ejemplo de algo me avisáis a ver si me acuerdo si no me acuerdo se los envío por correo después bueno ahora voy a hablar de los pares de cotorsión bueno un par de subcategorías de A XY se dice que es un par de cotorsión cuando pues nada la clase de la derecha pues es el ortogonal de la primera como está expresado acá y la clase izquierda es el ortogonal por respecto al functor X como está expresado acá y como les había presentado en la notación anterior y bueno un par de cotorsión se dice que es completo por derecha respectivamente por izquierda si para cada objeto de A pues logramos garantizar una sucesión de este estilo donde este objeto Y está en la clase Y y este objeto X está en la clase X ¿vale? eso sería lo que sería que el par de cotorsión sea completo por derecha y por y o por izquierda este de hecho se dice que es completo cuando satisface las dos y un ejemplo es cuando tú tienes G de Grotendijk y tienes una clase de objetos de dicha categoría entonces y tú consideras esta clase el ortogonal 1 de S a la derecha y después consideras esta otra clase pues esto es un par de cotorsión que es completo por derecha y si además esta clase que está acá contuviese un generador de la categoría de Grotendijk este par de cotorsión es completo ¿vale? este es como el ejemplo de hecho dependiendo aquí hay como una disputa depende de la escuela que se le llama cogenerado por la clase o generado por la clase eso son cosas básicas de de pares de cotorsión y ahora pues voy a repasar un poco las las definiciones de cubierta y envoltura ¿no? entonces recordemos que un morfismo en A se dice que es minimal a la izquierda si cada morfismo si de Y en Y que cumpla esta igualdad es decir si yo tengo aquí de X a Y tengo phi aquí tengo phi si cualquier morfismo que haga comutativo este diagrama pues automáticamente esto es un isomorfismo bueno de manera dual uno define los minimales a la derecha bueno una vez que tenemos eso controlado pues si yo ahora fijo una subcategoría de A pues un morfismo que parta de un objeto arbitrario a un objeto de la clase ¿vale? nosotros vamos a decir que es una X preenvoltura si para cualquier objeto de la clase pues el morfismo inducido es sobreyectivo bueno pues ese morfismo inducido lo que significa es que yo aquí tengo el phi pues si si tuviese otro objeto en la clase en la clase perdón en la clase X entonces lo que dice es que para todo F acá pues este diagrama se completa ¿vale? aquí garantizamos la existencia de un H tal que esto esto puede eso es lo que significa que sea X preenvoltura bueno están las semi-special X preenvoltura que son justamente las preenvolturas cuyo conúcleo pertenecen a esta clase están las especial X preenvoltura que son las semi-special preenvoltura pero que son monomórficas y están las envolturas que son las mínimas minimales a la izquierda X preenvoltura ¿vale? esas son definiciones bastante conocidas sin embargo las estoy repasando y bueno si la clase X es tal que todo objeto tiene una X preenvoltura respectivamente todas las anteriores pues entonces X se dirá preenvolvente y todas las anteriores y lo mismo las nociones duales de X precubierta semi-special X precubierta especial X precubierta y bla 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 se definen de manera dual ¿vale? bien ahora recuerdo aquí lo que significa tener un par de torsión entonces un par de torsión en una categoría beliana A pues es un par de subcategorías les recuerdo que son plenas llamadas la clase de torsión y libre de torsión torsión la de la izquierda libre de torsión de la derecha tal es que pasan dos cosas primero se obtienen estas igualdades con respecto al funtor Hom es decir no hay morfismo desde T a F y cada clase T o F está determinada por esa igualdad eso es lo que significa esto y que cada objeto en A pues automáticamente se le puede asociar una asociación de esta de esta forma donde este T sub A está en T y este F sub A está en F de hecho estas sucesiones son funtoriales y te permiten definir lo que es el radical y el corradical de torsión y bueno y otras cositas más entonces un pequeño ejemplo en la categoría de grupos abelianos si agarramos los grupos abelianos de torsión y los grupos abelianos libres de torsión pues esto es un par de torsión en dicha categoría y de hecho es un par de torsión bastante interesante porque la clase T es una clase de torsión hereditaria pero bueno no voy a entrar en detalles con eso y ahora voy a hablar sobre las subcategorías co-reflectivas ya prácticamente estoy terminando con lo que necesito la cosa es que una subcategoría B de una categoría A se dice que es reflectiva respectivamente co-reflectiva cuando la inclusión tiene una junto por izquierda o por derecha entonces un ejemplo justamente cuando tengo una clase un par de torsión pues justamente las clases de torsión son co-reflectivas y las clases libres de torsión son reflectivas este es el ejemplo canónico de este tipo de sucesiones y ahora voy con las extensiones universales entonces las extensiones universales por lo menos las personas que están un poquito en que trabajan con categorías sabelianas con ricas propiedades por así decirlo pues están un poco mal acostumbrados a que estas cosas se chistan pero en general no tienen por qué chistir entonces vamos a ver a qué le estoy llamando de extensión universal bueno dado dos objetos A y B en A nosotros diremos que una sucesión exacta de esta forma evidentemente para un conjunto J no vacío donde chista el coproducto pues esta extensión va a ser una extensión universal de B por A si las siguientes perdón si las siguientes condiciones se mantienen equivalente cualquiera de ellas el primero que el morfismo este que está acá sea el morfismo cero que el morfismo conexión sea sobreyectivo o que este sea inyectivo y esto sale prácticamente de acá o sea si tú le aplicas el funtor Hohn de B en la primera variable pues te va a quedar de B a A te queda de B a X de B a B a la J B como J después conectas con el X B a 1 y después tienes aquí el B X 1 y después tienes aquí el B este que está acá entonces ¿por qué son equivalentes? bueno porque si es bueno este es el morfismo conexión que este sea el morfismo cero es equivalente a que este señor sea epimórfico y que este señor sea moro ¿vale? por eso es que son equivalentes y la cosa es que las extensiones universales por ejemplo la manera en que se construyen en categorías bueno yo que recuerde creo que se necesita es a ver lo mínimo a ver si yo tengo buena memoria la verdad no bueno vamos a ver si yo creo que si tú tienes que una categoría es X1 pequeña y tienes que dicha categoría es AB4 creo que tú puedes construir las extensiones universales ¿de qué manera? bueno te das los dos objetos en A vas a llamar E a este conjunto a sí llamase a este conjunto que serían las extensiones entre B entre A y B perdón pasa que se escribe al revés si más no recuerdo esto es un conjunto y como es AB4 es AB3 así que sabes que existe este señor y ahora para toda extensión en este conjunto tú la puedes representar salvo equivalencias como una extensión de este estilo y ahora tienes aquí una familia de extensiones indizadas por un conjunto y como la categoría es AB4 tomas el coproducto y te da una sucesión exacta así que tienes esto bueno esta 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 que está acá cumple la particularidad de que cuando yo considero una de ellas por ejemplo si aquí coloco la echilon y considero aquí las respectivas inclusiones pues este diagrama es conmutativo vale esa cumple eso pero si ahora yo considero aquí el morfismo codiagonal hasta A y después tomo el push out pues esta sucesión que está acá abajo es justamente lo que sería una extensión universal de B por A vale entonces si más no recuerdo creo que usé H1 pequeño y AB4 para garantizar que existen las extensiones universales al menos en ese contexto puede que existan extensiones universales con condiciones más débiles pero bueno la cosa es que no tiene por qué existir no tiene por qué existir eso es lo que voy con mi comentario bueno entonces un objeto se dice que es H1 universal cuando la extensión universal de B por cualquier otro objeto en A existe vale bueno ahí están todas las herramientas que necesito para mostrarles los resultados que que obtuvimos con respecto a las preguntas 1 y 2 que les mostré al principio entonces aquí una cosa que hay que mencionar que es que al trabajar de manera un poquito más abstracta de lo que ya se trabaja las demostraciones que había en categorías de módulo no calzan aquí pero ni cerquita están bastante lejos sin embargo nuestros resultados usando una maquinaria bastante bastante difícil de roer algunos se ve que preservan cierta cierta semejanza vale entonces bueno lo primero el primer resultado que obtuvimos es bueno si tenemos una clase que sea pre-enveloping o subcategoría pues ella automáticamente el sub de T que recuerden que son los sub-objetos de objetos de T tiene que ser una subcategoría reflectiva y en qué me refiero reflectiva recordar que el adjunto el functor inclusión tiene un adjunto por izquierda vale eso es lo primero este señor tiene un adjunto por izquierda vale esa es la primera propiedad que nos dimos cuenta y este adjunto por izquierda es buenísimo porque por ejemplo si la categoría A tuviese un epigenerator pues este adjunto cuando me lo traigo por acá ese epigenerator también va a ser un epigenerator de esta categoría así que tener este adjunto por izquierda va a ser bastante bueno desde cierto punto de vista bueno una vez que nos dimos cuenta de esto pues bueno nos metimos en el asunto de desmenuzar un poco algunas condiciones cuando la clase es de torsión a ver qué pasaba bueno entonces el siguiente resultado dice bueno si tenemos una subcategoría de A que es cerrado bajo extensiones y sumando directos y tales que este esta categoría es cerrado bajo cocientes pues va a pasar lo siguiente vamos a considerar estas tres ítems la primera es que T sea semiespecie pre-envelopi B es reflectiva y T es special bueno aquí special pre-enveloping en B sí en B está bien B es reflectiva en A y T es igual a la intersección de estas dos clases para un objeto B que es ex-universal en B y que satisface esta propiedad entonces lo que logramos demostrar es que bueno uno ocurre si solo si dos eso creo que no es tan difícil a raíz del problema de la proposición cinco tres implica dos pero cuando si además le pedimos que T sea cerrado bajo cocientes B tenga un epigenerato y T sea cerrado bajo coproductos en B todas las anteriores son equivalentes entonces aquí me gustaría resaltar que bueno lo mostramos de esa manera general pero si tú agarras una clase de torsión pues automáticamente todas estas condiciones se cumplen ya se las voy a mencionar que sea cerrado bajo extensiones se cumple que sea cerrado bajo su mando directo se cumple que esta cosa sea cerrado bajo cocientes también se cumple y eso es fácil de ver porque ustedes agarran un objeto B que se mete en alguien de T y consideran aquí un epimorfismo bueno pues cuando tomo aquí el el push out pues automáticamente aquí hay un objeto Z y aquí hay un epimorfismo pero como este es de torsión este también es de torsión y por tanto este cociente también caería en B entonces todo eso que pinté de amarillo se cumpliría ¿qué otra cosa se cumpliría? bueno se cumpliría lo que voy a pintar aquí de amarillo abajo la condición adicional que T sea cerrado bajo cociente lo tendríamos de gratis que B tenga un epigenerator no no lo tenemos de gratis pero la otra sí que la tenemos de gratis entonces en este mismo teorema si suponemos que T es una clase de torsión casi todo se tiene salvo esta condición pero esta condición como les dije la tenemos si de partida la categoría A tiene un epigenerator ¿vale? entonces tenemos esto y des en cuenta que lo que más interesa es el ítem 3 que el ítem 3 te dice oye va a haber la presencia de un objeto bastante extraño que es universal y que satisfacen estas propiedades bueno justamente este objeto es el que motiva nuestra nueva definición de objeto cuasitil justamente este resultado y cabe destacar que este objeto el B está en la clase T eso es fácil de ver evidentemente utilizando estas las hipótesis que allí aparecen bueno dicho eso ahora voy a presentar nuestra nueva definición de objeto cuasitil pero para que se entienda un poco hay que repasar las anteriores ¿no? entonces voy a empezar con la clásica de de tilting dada en categoría de módulo ¿no? entonces un módulo tilting clásico pues es un módulo B que satisface estas tres condiciones la primera es que exista una sucesión de este estilo o sea prácticamente lo que te está diciendo la primera es que el tilting es de dimensión proyectiva menor o igual a 1 y que es de tipo FP infinito no sé si si hay personas aquí que conocen un poquito de condiciones de finitud pero es prácticamente lo que está diciendo la segunda es que no hayan extensiones entre B y B y la tercera es que exista una sucesión exacta donde involucre el anillo de esta naturaleza bueno esa es la definición de módulo tilting clásico en el año 99 Colpi establece la definición de de objeto tilting en categorías de Grotendi y dice bueno un objeto en una categoría de Grotendi va a ser uno tilting si se cumple esta igualdad de categorías esta igualdad de de clases eso es lo que es y no es fácil no es difícil ver que justamente cuando estamos en la cuando G es la categoría de módulos por en este caso por derecho por izquierda como queráis pues estas dos definiciones coinciden entonces por un lado la definición de Colpi es bastante más nítida así que mucho más bonita de hecho no es difícil ver que ya sea en la definición uno o en la dos como queráis si yo considero si tengo el tilting y considero gen de B y considero aquí el ker del hom de B pues esto que está acá es un par de torsión en la categoría de módulos o de Grotendi según sea el caso ¿vale? ahora parece ser que si uno quiere definir lo de tilting parece ser que la definición de Colpi es como la más indicada ¿no? porque es muy nítida y todo lo demás pero ¿qué es lo que pasa? que no es así no es así nosotros conocemos un ejemplo sorry que no pueda decir cuál es porque lo vamos a o sea estamos haciendo una nueva versión del artículo pero si están interesados me envían un correo y apenas tengamos la versión del artículo y se lo les envío el ejemplo pero lo cierto es que conocemos una categoría abeliana A que tiene un objeto que cumple esta particularidad que el generado de B sí que es este ortogonal pero esto que está acá no es una clase de torsión ¿vale? entonces la definición de Colpi que es bastante nítida no funciona no funciona si uno la quiere extraer en un contexto amplio ¿no? entonces nuestra propuesta es la siguiente partimos de una clase de torsión y a partir de una clase de torsión es que definimos los objetos cuasitiltil y los tilt entonces un par de torsión va a ser cuasitiltil si existe un objeto B que cumpla estas tres condiciones que la clase de torsión sea gen de B presentados de B esto es una notación de sub sub de gen de B solamente que es muy largo preferí colocar la rayita y ya está interceptado con esto en este caso cuando la clase de torsión es de esta forma pues uno llama este objeto B lo llama cuasitil además diremos que el par de torsión es tilting cuando hay un objeto B cuasitil tal que esto pasa y que T es cogeneré ¿vale? y en este caso uno dice que el objeto es tilting object entonces como primera observación uno puede demostrar fácilmente que nuestra definición también incluye la de la de colpi en particular o sea si yo tengo B uno tilting si uno tiene B uno tilting entonces pues nada T es igual a gen de B o sea el objeto B es cuasitil o sea se cumple lo de arriba entonces obtendré entonces por transitividad voy a escribirlo así por transitividad obtendré esto bueno aquí cogenerating significa que todo objeto cogenerating significa esto que el sub de T es toda la categoría eso significa cogenerating y generating significa que el quad de la clase si es que fuese así es toda la la categoría bueno lo cierto es que cuando es uno tilting la clase T es cogenerating entonces este señor que está acá que es sub de T interceptado con esto es lo mismo que tener A interceptado con esta clase que es lo mismo que esta clase entonces nuestra definición de uno tilting en particular da la igualdad que tenía colpi así que nuestra definición generaliza la definición de colpi y nos cuidamos las espaldas desde cierto punto de vista y de hecho las propiedades que nosotros obtenemos con esta definición son muy similares a las que se conocen por ejemplo si yo tengo un quasi tilting object y considero su respectiva clase entonces bueno lo sub de T es una subcategoría abeliana exacta eso no tiene nada nuevo pero la parte bueno relativamente nueva es que bueno no es que sea nuevo sino que se preserva lo que pasaba en módulos y en grotem que cuando considero B en la categoría más pequeña pues ahí sí que es un objeto T en la categoría más pequeña la categoría B si apareciera otro B' objeto quasi tilting pues las siguientes son equivalentes que los dos objetos quasi tilting determinen la misma clase de torsión implica a que ellos sean ad equivalente y esto era una de las cosas que pasaban en módulo y de hecho esto permite definir una relación de equivalencia entre objetos quasi tilting diciendo de que dos objetos son quasi tilting si son ad equivalentes bueno aquí como tercera algo bastante bastante importante por así decirlo es que si tenemos un objeto tilting eso es algo bastante fuerte de hecho se van a satisfacer dos cosas primero el objeto tilting está demostrado que siempre es ex universal y además se cumple que la dimensión proyectiva de este objeto es menos igual a uno es decir que el ex dos es cero con B en la primera coordenada eso es algo bastante bueno y más aún que si la categoría fuese AB3 y tuviese un tilting uno puede garantizar de que en efecto las extensiones entre dos objetos de la categoría forman un conjunto así que nuestra definición parece un poquito rara y todo pero calza con la de colpi se siguen preservando propiedades y además se mantienen propiedades fuertes como las que menciona el item 3 entonces todo esto no tiene sentido si no damos un ejemplo de una categoría abeliana que no sea de Grotendick donde haya un tilting entonces justamente el ejemplo que aparece a continuación si fijamos un anillo coherente aquí anillo coherente permítanme decirle que es un anillo donde todo ideal finitamente generado del anillo automáticamente es finitamente presentado y finitamente presentado lo que significa es que el funtor con este señor en la primera coordenada preserva límites directos ¿vale? esa es una definición evidentemente hay como 200 definiciones equivalentes así que bueno eso es lo que sería un anillo coherente hay una cosa interesante que es que si uno tiene un anillo coherente y considera la categoría de los módulos finitamente presentados pues esto es una categoría abeliana y de hecho una subcategoría abeliana de esta que está acá exacto ¿ok? eso por mencionarlo bueno dicho eso si tengo A un anillo coherente y tengo N mayor que 0 pues vamos a considerar el anillo de las matrices triangulares superiores como está descrito allí involucrando solamente al anillo coherente este anillo es fácil demostrar que por inducción evidentemente que es también coherente por derecha si ahora tomamos el ideal I formado por las matrices estrictamente superiores es decir que en la diagonal en la diagonal y hacia abajo sean puros ceros y fijamos el idempotente dado por la matriz que tiene en la entrada 1, 1, 1 y el resto 0 y consideramos B este módulo pues este es un clásico un tilting clásico en la categoría de módulos esto no es nada nuevo hay módulos tilting clásicos no hay nada que desayun lo interesante es que este tilting clásico no es progenerator y al ser y al no ser progenerator entonces la clase de torsión asociado por eso no es la trivial es decir esta clase de torsión no nos da la categoría esta que está acá toda la categoría de módulos eso por un lado pero además y repito hasta aquí no hay nada nuevo la cosa es que este par de torsión se restringe a la categoría de módulos finitamente presentados es decir que si yo ahora considero estas clases T interceptado con lo que yo había llamado los finitamente generados perdón esta era la derecha sorry era la derecha si yo ahora considero esto que está acá y considero F interceptado con esto mod de T sub N de A pues esto es un par de torsión en la categoría abeliana esta que está acá y con esa información uno puede demostrar con esta información de que el par de torsión se restringe que en efecto tienes un objeto tilting en esta categoría abeliana que evidentemente está lejos de ser una categoría de grótomo vale bueno dicho eso con nuestra definición como queda la 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 billección bueno pues queda de la siguiente manera si T es una clase de torsión en A tal que sub de T es una subcategoría reflectiva de A que tiene un epigenerator entonces esta asignación dada por clases de equivalencia de objetos quasi-tilti a a las respectivas clases de torsión pues determina una billección entre clases de equivalencia quasi-tilti y semi-special por envelopes en A donde se impone esta condición que está acá vale esta evidentemente generaliza la la de dada así de quasi-tilti generaliza la de Angeleri Marx y Vitoria pero evidentemente si yo ahora pongo tilting acá pongo tilting aquí recordar que sub de T es A vale aquí sub de T sería A así que que sea reflectiva eso es automático que tenga un epigenerator sería como la condición que se sigue manteniendo esa tendríamos que imponerla pero si yo ahora borro aquí puedo borrar semi me quedo con special y esta también la puedo borrar porque al ser tilting recuerden que la clase de torsión satisface esta propiedad entonces eso me está diciendo que este objeto pertenece acá y este objeto el tilting me genera todo lo de la clase de torsión entonces esto lo puedo borrar de mi correspondencia entonces también me da la la billección entre clases de equivalencia de objetos tilting y especial pre-envelope y cenar y evidentemente generaliza los resultados anteriores y como les había dicho en términos de categorías de grotendix pues tenemos que para un par de torsión las siguientes son equivalentes tener de tipo finito ser de semi-special pre-covering y covering es lo mismo que también generaliza los resultados que mencioné al principio esos son los anteriores pero la cosa no queda allí entonces ahora hay una pregunta disculpe que me salte aquí un poquito pero me voy a ir a la pregunta natural que entre en juego dentro de de lo que estamos haciendo al entrar con los tilting en anillos coherentes entonces la pregunta es si la coherencia por derecha es una propiedad invariante derivada para anillos esa es la pregunta ahora que sale en juego de toda esta aproximación ya voy a explicar un poco a qué me refiero con eso entonces la cosa es que en anillos coherentes hay una pregunta bastante interesante a raíz de este ejemplo a raíz de este ejemplo porque aquí tenemos un anillo coherente y estamos trabajando sobre lo finitamente presentado de un anillo coherente y ahí logramos construir un un tilting que también era clásico en la de arriba en la de módulos entonces bueno la cosa es que o sea si tú me lo hubieses preguntado cuando yo empecé a estudiar estas cosas si yo tengo un anillo coherente y yo hubiese considerado los finitamente presentados del anillo coherente yo ni a palo hubiese apostado que esta categoría tiene coproductos infinitos yo no hubiese apostado nada ni un ni un peso por así decirlo y la cosa es que sí lo puede hacer y de hecho y esto te cambia un poco tu intuición del control que tú tienes de esta categoría evidentemente el coproducto infinito no es el coproducto infinito en el remote grande pero si es dentro de esta categoría y eso es justamente el rimar y el ejemplo sorry que me lo salte pero solamente para que entiendan que las cosas cambian bastante drásticas o sea tu intuición cambia si prestas atención desde cierto punto de vista bueno rapidito defino lo que es un complejo tilting clásico pues un complejo tilting clásico es un objeto compacto de la categoría derivada que satisface esta propiedad que no hay morfismos a trasladados con él y que además es generador y de hecho si yo tengo un módulo tilting clásico y considero el tallo formado en cero por ese módulo tilting clásico pues esto es un complejo tilting clásico vale esto es rapidito sorry porque sé que queda poco tiempo pero me gustaría las preguntas que surgen ahora mismo entonces bueno hay una definición que dice que dos anillos son derivados equivalentes si las categorías derivadas son equivalentes como categorías trianguladas bueno la cosa es que esto ha sido súper estudiado de hecho Ricard tiene control sobre cuando dos anillos son derivados equivalentes y van a ser derivados equivalentes si uno de ellos es isomorfo al anillo de endomorfismo de un complejo tilting clásico vale eso es lo que es derivado equivalente y entonces ahora está la pregunta si la la right coherence por así decirlo es una propiedad bueno coherencia a la derecha es una propiedad invariante derivada para anillo es decir si yo tengo un anillo coherente y tengo un complejo tilting clásico será que el endomorfismo de este complejo tilting será un anillo coherente entonces nuestra respuesta en en esta vía es que eso va a pasar ¿no? el anillo de endomorfismos de un complejo tilting va a ser coherente si la testructura asociada por ese tilting se restringe a esta categoría derivada esa es nuestra respuesta ¿vale? ahora bueno aquí sorry estoy hablando de testructuras y que se restringe y todo esto pero la cosa es que parece ser que no se cumple siempre y de hecho ricard nos nos facilitó un ejemplo que nosotros no hemos hecho público porque es un ejemplo que seguramente le tomó tiempo o sea son cuentas lejos de trivial y seguramente le tomó tiempo espero que en algún momento él lo pueda escribir un artículo pequeño sin embargo el complejo el complejo tilting que ricard utilizó fue un complejo que no es de la de esta naturaleza o sea ricard construyó uno un complejo tilting pero que no es un tallo dado por un módulo tilting clásico no es de este estilo entonces bueno está bien para estos no funciona para los arbitrarios pero entonces la pregunta queda abierta oye y para los que son perdón aquí tallo en cero para los que son tallos de módulos tilting que pasa entonces esa es justamente la pregunta cuatro la coherencia derecha es una propiedad de anillos que es invariante bajo uno tilting clásicos equivalencia esa es la pregunta nuestra respuesta es que eso va a pasar ojo va a pasar que el anillo sea el anillo de endomorfismo sea coherente va a pasar si el par de torsión se restringe ya sabemos cuándo va a pasar si el par de torsión se restringe que es lo que pasa que no tenemos control si eso pasa y por eso queda la pregunta cinco abierta por si alguien quiere estudiar estas cosas dado un anillo coherente R y tenemos un tilting clásico y ¿será que este par de torsión se restringe? esa es la pregunta que queda abierta y bueno lo único que sí sabemos es que si en vez de quitar en vez de quitar la hipótesis o sea en vez de o sea yo tengo aquí R-remote y tengo aquí nuestro par de torsión tilting ¿vale? y entonces la pregunta es si este se restringe no sé cómo ponerlo aquí si se bueno bueno voy a escribir lo mejor se restringe vamos a ponerlo así esa es la pregunta pero si aquí quitamos R-remote y ponemos una categoría de grotending localmente coherente entonces la respuesta es no la respuesta es no si intercambiamos R-remote aquí en este caso al ser coherente va a ser una es una categoría de grotending localmente coherente la de módulos la respuesta es no y el ejemplo es justamente este que está acá o sea si yo tomo un cuerpo tomo el producto el anillo dado por el producto infinito de este cuerpo y tomo un ideal que no sea un sumando directo del anillo por ejemplo si tuviese el del coproducto por ejemplo este funciona pero funcionaría otro cualquiera y consideramos esta matriz bueno esta matriz no es coherente por derecha este es por no sé si se pronuncia Chase espero que sí no es coherente por derecha pero sí que es coherente por izquierda y tiene dimensión global débil menor o igual a 1 entonces en este caso está garantizado por lo que satisface por izquierda ojo por lo que satisface por izquierda está garantizado que este par o sea si agarro los planos y considero este par pues esto es un par de torsión ¿vale? esto está garantizado esto se conoce por lo que satisface este anillo por izquierda y entonces lo que ocurre bueno aquí yo hablo de la estructura de Harper-Reyton es malo pero básicamente es consiste así yo tengo aquí la categoría de módulos por izquierda y tengo mi par de torsión acá esto que está acá entonces este par de torsión hace que bueno a partir de este par de torsión yo puedo considerar la T estructura de Harper-Reyton es malo esa T estructura está en la derivada y en esta derivada las T estructuras son como los pares de torsión solamente que pueden haber intersecciones entre las clases que están involucradas esas clases que están interesadas se le conoce como el corazón y el corazón es conocido de Bailey somberstein de Link que es una categoría abeliana bueno la cosa es que por la naturaleza que está ahí este corazón es una categoría de Grotendi que es localmente coherente esto es un resultado también de los mismos autores que mencioné al principio y esto es una categoría de Grotendi y aquí hay un par de torsión que lo voy a llamar T gorro F de uno bueno este lo voy a llamar T sorry lo voy a llamar T de cero este es un par de torsión y la cosa es que uno puede iterar este proceso eso se le conoce como la iteración de Harper Rating es malo y voy a obtener ahora un H de T gorro y voy a tener aquí un sorry voy a escribirlo por acá abajo un T dos gorro que sería un par de torsión de este estilo T de uno F de uno que como de partida como estoy partiendo de los planos este es un par de es una clase cotilting esto es una clase cotilting y está demostrado esto creo que es de Harper Rating es malo si no me equivoco o es de Bellis no Harper Rating es malo en Harper Rating es malo está demostrado que cuando tú partes de un cotilting vas al corazón y vuelves y tera llegas a la categoría de partida llegas a la categoría de partida pero trasladada un eso está demostrado allí bueno la cosa es que acá el anillo es un objeto tilting el anillo es un objeto tilting del corazón y el anillo cuando consideramos su endomorfismo pues automáticamente este que cuando consideramos nos da bueno aquí cuando consideramos el anillo de endomorfismo en h sub t de este tallo sorry creo que no hacía falta decirlo de aquí para allá pero bueno da lo mismo esto es el home en ht de s de 1 de s de 1 pero como el ht es la intersección de subcategorías plenas de la derivada esto es lo mismo que esto que está acá en la derivada de s pero como son estos tallos por la tesis de Verdier esto es el home en la categoría en módulos de s de s y esto es justamente el endomorfismo ah ya ya voy a explicar porque este es el endomorfismo de s entonces el endomorfismo de s que sabemos que es s entonces este de entrada no es coherente por derecha ojo no es coherente por derecha esto es por por chase por derecha y ahora ya sé por qué dice esto ahora si el anillo bueno bueno que ya lo demostré no es coherente por derecha y ya está no no ya eso era ya sorry es que estaba mezclando con un resultado de saurín para categorías localmente coherente sí eso era y ya está bueno la cosa es que queda la pregunta abierta y pues nada muchas gracias disculpen el desorden y disculpen un poco la prisa y bueno les muestro allí una referencia y bueno eso sería ok muchísimas gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta al público? la gente que está en ¿hay una pregunta? hola Carlos muchas gracias por la charla algo no me quedó claro es la diferencia entre estos quasi tilting objects y los silting de Angeleri con los que genera digamos las categorías las clases de torsión en el mod chiquito ajá bueno a ver es que si más no si más si mi memoria no falla creo que hay ejemplos de que una cosa no implica la otra o sea creo que está demostrado creo a ver si si esto a ver voy a pecar aquí pero creo que silting implica quasi quasi perdón podrías recordarnos más o menos cuáles las diferencias al momento de la definición aunque no no impliquen el uno y el otro digamos ah vale no o sea la diferencia estaba o sea pero pasa que yo yo no hablé de silting no hablé solamente de quasi quasi tilting vale solamente para empezar por ahí pero sí que conozco un poco de los silting pero la diferencia ok o sea todo parte de lo del del tilting o sea aquí están las dos las dos las dos las dos primeras la de módulos que parece parece extensivo chequear estas tres propiedades parece bastante extensivo y después está Colpi que en el 99 en categorías de crotendis dice oye lo que hay que chequear es esta esta igualdad de clases eso es lo que dice Colpi en tilting ¿no? vale entonces en nuestra definición repito sería súper elegante quedarnos con esta sería súper elegante pero ¿qué es lo que pasa? que en categorías digo ahí lo que ahí lo que piden es la existencia de un una clase de torsión con propiedades bonitas que les permita tener que les permita hacer cuentas ¿no? exacto sí es una clase de torsión con muchas propiedades que en efecto se satisfacen acá y acá solamente que acá quedan disfrazadas por así decirlo en una cosa bonita pero son propiedades que están allí pero claro esta bonita no sirve no sirve porque repito tenemos un ejemplo de una categoría beliana donde esta igualdad ocurre pero que sea una clase de torsión nada cero claro y entonces y la definición de silting o sea ¿cómo se diferencia con respecto a esta? es que silting bueno es que no me acuerdo de memoria silting creo que era ah bueno no importa creo o sea si tú tienes o sea a ver si me acuerdo si tú tienes un morfismo pongámosle sigma entre proyectivos finitamente generados y ahora tú consideras esta clase t dada por a ver el kernel no a ver no sería perdón todos los módulos aquí bueno no sé si llamarlo t pongámosle a todos los módulos bueno no sé si a derecha por izquierda por donde sea que hacen que en la derivada derivada de r a ver si me acuerdo de sigma como se pone aquí creo que a de uno quizás a de uno o a de cero ya ni me acuerdo alguna de ellas que sea cero si esto es una clase de torsión entonces uno dice creo que el co kernel ese que es el el silting ah está bien claro algo así pero 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 ya que tú preguntas yo te digo te digo de primera mano que silting implica quasi tilting pero viceversa no necesariamente esto no ocurre y de hecho está demostrado que los silting son esto como se llama finendo creo que se llama que es que que la clase de torsiones sea cerrada bajo productos o que sean finitamente generados dentro de su anillo de endomorfismo es lo mismo entonces hay una pregunta si bueno si si tú tienes quasi tilting finendo en ese en ese sentido la pregunta es si esto es silting esta es la la pregunta de mayor y esto Hebre con con Angeleri muestra un ejemplo de un quasi tilting finendo que no es silting o sea que son cosas aparte eso es lo que voy son cosas aparte pero claro están están muy muy relacionados obvio hay intersecciones y todas estas cosas pero eso eso es lo que sé de los silting así de memoria ¿no? o sea muchas gracias vale gracias a ti parece que nadie más entonces le agradecemos a Carlos gracias 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 Gracias.